Bueno, aquí ya estamos en la vereda La Florencia, con regimiento de Flores de María, que pertenece al municipio de Sabana de San Ángel Magdalena. Estamos acá viendo cómo este grupo de jóvenes y de niños hacen un esfuerzo, hacen el sacrificio, donde con su profesora, la señora Nuria Arevalo, hacen el esfuerzo para aprender, a pesar de todas las adversidades, como están viendo, que están bajo de un árbol. Estos niños tienen deseo de superación y más aún, tienen a una profesora dedicada que los quiere y que quiere lo mejor para ellos y los enseña. A pesar del problema de la pandemia, aquí todos los ven, con sus tapabocas, con sus medidas de seguridad, su distanciamiento. Estos niños merecen ser escuchados, esta profesora merece ser escuchada, tanto por el gobierno nacional, por la alcaldía municipal y por la gobernación del Magdalena, para darles una ayuda, ya que ellos tienen unas necesidades útiles escolares. No cuentan con ningún tipo de lácteos, no cuentan con insumos, ni con lácteos, ni con libros. Gracias a ella, a que le pide sus colaboraciones, pues estos niños pueden escuchar sus clases.